Un gusto que nos acompañen, soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes del día. El juzgado sexto de sentencia decidió reprogramar para el 4 de diciembre la lectura del fallo contra el exfiscal general Luis Martínez, acusado de divulgar conversaciones privadas del sacerdote español Antonio Rodríguez, mejor conocido como Padre Toño. Según la parte fiscal Luis Martínez, utilizó las conversaciones personales del cura pasionista para chantajearlo en el marco de las investigaciones de la tregua de pandillas, caso por el cual Antonio Rodríguez fue condenado a 30 meses de prisión. La fiscalía ha pedido pena máxima para Martínez, es decir, 8 años de cárcel, sin embargo la jueza que ventila el caso aún se encuentra en la etapa de deliberaciones y es por esa razón que la resolución se dará a conocer hasta el próximo martes. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla absolvió a cinco agentes del extinto grupo de reacción policial GRP, quienes fueron acusados por la Fiscalía del asesinato extrajudicial de Denis Hernández de 20 años. Según el tribunal, las pruebas fueron insuficientes para determinar que este caso se trató de una ejecución extrajudicial. Denis Hernández fue asesinado el 26 de marzo de 2015 durante un operativo policial en la finca San Blas en La Libertad. En esa ocasión la PNC sostuvo que la víctima era un pandillero, sin embargo la Procuraduría de Derechos Humanos dijo que Hernández no tenía vínculos con estructuras criminales. Fanny Patricia Pacheco, directora de cárcel de mujeres, aseguró ayer que la exlocutora Pamela Posada abandonó el pasado 29 de enero ese centro penitenciario. Posada dejó las instalaciones del centro penal, según la directora, debido a una orden del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador que lleva el caso en el que Posada está involucrada por tráfico de drogas. La exlocutora tiene 10 meses de estar detenida en la División Antinarcóticos de la PNC. Y en temas internacionales, este viernes inició la cumbre del G20 en Argentina, donde se han reunido varios presidentes para tratar distintos temas. Dicio Segovia nos informa desde Buenos Aires. Adelante. Estados Unidos, México y Canadá sellan el Acuerdo Comercial de América del Norte. Un acuerdo que les llevó más de un año consensuar y que finalmente han rubricado en el marco de la cumbre del G20 aquí en Buenos Aires. Una cumbre repleta de actos, sobre todo en esta jornada, la jornada clave en la que se reúnen los líderes de las 20 economías más grandes del mundo. Es la reunión de líderes y también en esta jornada hay numerosos encuentros bilaterales por parte de algunos de estos mandatarios. Quizás los dos líderes con mayor número de bilaterales en esta jornada son el presidente anfitrión, Mauricio Macri, y también el mandatario estadounidense, Donald Trump. De hecho, ambos comenzaron la jornada con un desayuno de trabajo. Y más tarde, el presidente estadounidense tenía prevista una reunión con su homólogo japonés, Shinzo Abe. También se encontrará con la cancillera alemana, Angela Merkel, que tuvo un pequeño percance. Su avión, debido a una falla técnica, debió devolverse a Alemania y por eso se dudaba si alcanzaría a llegar a los actos que tenía en agenda de la cumbre del G20. Sin embargo, parece que sí alcanzará a hacer todo esto. Una jornada en la que también están programadas algunas protestas, la mayor de todas en el centro de la ciudad. Y justo allí las autoridades argentinas confirmaron que hallaron ocho cócteles Molotov en un vehículo que se encontraba estacionado en la trayectoria de esta manifestación, en la que más de 80 entidades políticas y grupos sociales de diferentes puntos de Latinoamérica y también del Caribe participaron aquí para protestar contra la globalización. Algo que también va muy ligado a las políticas que se llevan a cabo en este tipo de foros económicos. Desde Buenos Aires, en Argentina, les informó Bricio Segovia, de La Voz de América. Estas fueron las noticias más importantes del día. Los espero el lunes con una nueva edición más de Noticias LPG. Hasta luego.